¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que sí. La verdad no tenía pensado hacer otra videoreacción este día, pero como salió el maldito trailer 2 del planeta de los monitos, dije, ¿cómo no voy a reaccionar a esto si es una de las películas que más espero de este año? Entonces, bueno, acá estamos. Creando contenido a full. Y empezamos con la videoreacción. Macacos con armadura, increíble. ¿Qué bien habla el mono? En su época, los humanos eran capaces de muchas cosas increíbles. Podían volar como vuelan las águilas. Podían hablar con océanos de por medio. Mirá la fotografía, ¿eh? Algo que ya está destacando. Qué bonito ese época. Pero ahora es nuestro momento. Y es mi reino. Vamos a aprender. Los simios lo harán. Yo aprenderé. Se parece a César, ¿eh? Es que no les puede quedar tan bien las armaduras. Esta película va a ser increíble. Según la leyenda, los simios y los humanos convivían en armonía, aunque parezca imposible. ¿Por qué la están cazando? Es más lista que la mayoría. Los ancianos... Se dieron vuelta las cosas, digo, puto. No nos dijeron todo... ...sobre este mundo. Arrodíllense ante su rey. Los simios cazan humanos. Pareces interraciales. Vanjo. Unidos morirán. No. Unidos. Fuertes. Fuertes. Gente, este tráiler no se puede ver mejor. La verdad, se ve increíble. Me encanta. Ya de inicio, la fotografía se ve increíble. Muy bonito. Las tomas. Y después, lo que es el concepto. Ah, a mí me encanta. ¿Qué quieren que les diga? Soy un pibe simple con gustos simples. Ver monos con armaduras ya me volvió loco. Y ahora que anden cazando humanos ahí... Increíble. Estoy llorando, tío. Estoy llorando, te lo juro. Joder. Qué maravilla. Ah, pero algo que quiero decir es que si este vídeo y el anterior tráiler, tipo el de... El de Deadpool 3, no me deja monetizarlos, voy a tener que ponerles algo arriba, tipo bien difuminado, y para que no... Para que no me desmoneticen el vídeo. Que como buen youtuber que soy, lo que más me importa es la plata, chicos. Por favor, entiendan. Así que bueno. Y si no pasa nada, lo dejo así. Pero si me desmoneticen el vídeo, capaz le ponga algo encima. Sé que es feo, a mí no me gusta ver vídeos así, pero bueno. Es lo que hay. Eres un fraude, hombre araña. Y nada más, señores. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.